Básicamente, antes que nada, quiero poner en conocimiento a la comunidad y agradecer a la concejal Nancy Grisuti el haber abierto las puertas desinteresadamente de este espacio e invitar a toda la comunidad que vengan con ideas, con proyectos, acá se discutirán y se verá qué es lo que se puede hacer. Eso es por una parte. Con respecto a mi temática, yo soy abogado, ejerzo un derecho penal y a lo que me dedico básicamente en este lugar es orientar un poco a las personas que tienen problemas con violencia de género. Sabemos que casi es a título de pandemia porque es un desastre lo que está pasando. Entonces, a veces, las personas víctimas de violencia no saben a qué lugar tienen que ir, qué tienen que recurrir, qué es lo que tienen que hacer, a quién tienen que denunciar. ¿Qué pasa cuando ejercen violencia, cuando no les toman la denuncia? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo acá es un poco eso. Los miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía es cuando orientamos a la gente con esa problemática y el resto de los días es cuando se toma turno para ese día específicamente. Eso es un poco lo que a mí compete, que es lo que yo hago acá. ¿Cómo ve la situación referida a este tema? Porque por algo se pone al servicio, considerando los distintos hechos y la situación en general que se vive por los hechos de violencia de género. El problema básicamente es la complejidad que tiene en algunos sentidos, a veces, el desinterés de la justicia, porque quedan a la buena de ellos. Entonces, las personas, ya sea del colectivo femenino o del LGTBI, no sé, por ponerte un ejemplo, excluyen a una persona del hogar, dejan a la mujer golpeada y se van. Y le dejan sola a la mujer, con los chicos. ¿Y quién se hace cargo si le pasa algo dentro de la casa? Bueno, esas cosas son las que de alguna manera charlamos acá a ver qué soluciones le podemos dar para que esas cosas no ocurran. porque, desgraciadamente, tenemos 29 o 30 mujeres que están matando 300 casi al año. Es una locura. Más de una por día. O una por día, pero ese es el promedio más o menos. Y nada. Entonces, hay que hacer muchas cosas desde el Estado y cada uno colabora desde su lugar. Yo lo que puedo hacer, desde mi lugar, es comentar a la gente lo que te decía. ¿Cómo es? Que las denuncias son gratuitas, que no le hace falta un abogado. Porque mucha gente no sabe esas cosas. Va a un lugar a hacer la denuncia, o no se la quieren tomar, y no sabe qué hacer. Hay fiscalía donde llamar, teléfono donde llamar, cosas que la gente no sabe. Entonces, básicamente, y antes de hacer la denuncia, me diré un poco las consecuencias de lo que puede venir, porque el tema es ese, digamos. Está en una casa, una persona que le pega. ¿Y qué hacemos? Que es la persona que mantiene el hogar, lo sacan a él. ¿Qué hace la mujer con chicos, sin plata para comer, sin tener donde ir para dormir? Esas son las complejidades que tiene esta denuncia. Además, ¿no? Que tratamos de alguna manera de buscarle una solución. Por lo menos charlarla, y vemos qué podemos hacer todos juntos. Porque honesto. Sí, además, denuncian una vez, dos, tres, y lo que se hace es una acumulación de denuncias. Sí, son acumulaciones de denuncias, generalmente, pasa lo que pasa, que son las pobladas, porque mataron a una persona. Porque estamos, estás cansado de escuchar, ocho, diez, quince denuncias y no le dan bolilla. Entonces, ese es el desinterés que tiene la justicia, porque pasan esas cosas. Entonces, en alguna circunstancia, tenés un juez que te ponga una perimetral, y no más que eso. Y si las últimas estadísticas dicen que siete u ocho de las personas que matan mujeres, tenían perimetrales. Siete, ocho de cada diez. O sea, el ochenta por ciento de los tipos que matan a una mujer tienen una perimetral. O sea, nadie se da cuenta que no sirve para nada una perimetral. O sea, no hace falta tener muchas luces para eso. Bueno, entonces, aparte de las perimetrales, se pueden hacer otras cosas más. Que es a ver si lo que no hacen. Y esa es un poco mi función. Decirle a una persona cuando va a hacer la denuncia, aparte de la perimetral, vos podés pedir tal o cual cosa. En lo que a mí respecta, quería contarles que desde el bloque estamos muy contentos. De toda la gente que se está sumando, de todo lo que estamos creciendo y de todas las respuestas que estamos pudiendo darle a los vecinos y vecinas que se acercan todos los días al local a proponer sus inquietudes, sus proyectos. Con Nancy nos encargamos de llevarlos al plano legislativo para darle desde un marco formal una solución concreta a través de ordenanzas, pedidos de informes, de comunicación o revisar los decretos para ver qué podemos hacer. Nos han surgido inconvenientes o dudas de los vecinos con respecto al código urbano, por ejemplo. Y nada, agradecer a todos los que se están sumando, invitar a los que no lo hayan hecho y tienen interés en hacerlo. Contarles que estamos trabajando muchísimo con lo que es género, como decía el doctor Petracaro. Estamos trabajando muchísimo también en lo que es ambiente. Nos hemos reunido con la sociedad rural, con conciencia agroecológica, con guardianes de la ecología. Hemos propuesto crear el Consejo Consultivo Ambiental para que se lleven adelante consensos entre ellos. Y en el marco de esto que te venía diciendo del ambiente y el desarrollo sustentable, hemos acudido también a Casa Rosada a la presentación del tercer informe voluntario nacional que se hace respecto a la Agenda 2030 de la ONU. ¿Qué tipo de participación tuvieron recién? Estuvimos representando a uno de los espacios que te comentaba recién, que es Guardianes de la Ecología y otra organización que encabeza Nancy. Y estuvimos con Matías Sotomayor, que es encargado de representar al país dentro del foro... Tengo que leer el nombre porque no lo recuerdo. Foro Político de Alto Nivel que se desarrolló en Nueva York la semana pasada. Él es parte del equipo de Victoria Tolosa Paz y estamos trabajando mancomunadamente con ellos todo el tiempo para poder llevar adelante estas políticas.